Día 94. Supervivencia del más apto. Por Rosa Beltrán. Desde que cumplí 70 años, entreno a mi mujer todas las mañanas a fin de que, llegado el caso, pueda asistirse en su viudez. Se podría pensar que es prematuro, pero las estadísticas me confirman que mis previsiones tienen un fundamento. Los hombres nos vamos antes. Y alguien se ha detenido a pensar en las penalidades de la viuda cuando sus facultades menguan. La historia de la viuda alegre pertenece al cine y la literatura. En la realidad, las viudas se quedan ciegas, sordas, cojas, etc. Una vez se supo del caso de una viuda amnésica que se empeñaba en cobrar su pensión a nombre de otra y pasó años sin conseguirlo. Mi mujer, cuando oye estas historias, se aterra. Por eso he decidido entrenarla en el arte del deterioro. Lo ideal sería ir de la cabeza a los pies, le digo, y la lecciono sobre las ventajas de ir siguiendo una lógica. A ver, pensemos, ¿cuáles son los verdaderos problemas de las viudas? Las tuertas, por ejemplo. Apenas si logran que alguien repare en ellas. En general no las atienden. Las mandan a otras ventanillas. Podrían despertar mayor interés si se decidieran por la solución radical, o los dos ojos o ninguno. Optaremos por los dos. Mi mujer se agita. Tranquila, le aclaro. Para eso está la profilaxis. Le pongo un paño grueso en los ojos y le digo, adelante, ten ánimo. Más vale empezar a tiempo. Lo primero es caminar por el cuarto sin que te tropieces. Ella da dos pasos y tira la lámpara de pie. Es que nunca antes he sido ciega, se disculpa. Yo discrepo. Para ser ciega eres pésima, le digo. No usas las yemas de los dedos ni adelantas un pie. No comprendes que la esencia del desplazamiento del ciego es huir del obstáculo. ¿Qué tal si me tiras encima la jarra de té caliente? Pero si tú ya no estarás, responde. Muy bien, no estaré. Pero, ¿y quién me garantiza que no te arrojarás por la ventana? Los ciegos palpan, tantean. Abren bien los dedos tratando de emerger de las aguas profundas de esa otra falta de memoria que es la ceguera. En cambio, tú te confías mucho. Crees que todo es cosa de improvisar. Ella busca una salida. Dice que sabrás y corre peligro gracias al oído, que tiene mucho más fino que yo. Bueno, intentemos por ahí, le digo. No sea que te quedes sorda. Después de ponerle tapones, le ato unas cuerdas en los dedos anular y medio de las que tiraré cada vez que alguien llame a la puerta. Pienso adaptarle un artefacto que cumpla esta función cuando yo no esté. Tomé esta medida porque antes probamos con un foco que encendía al accionar el timbre, pero tardó horas en darse cuenta. Cuando se lo hice ver, dijo que la razón era que se confundía. No sabía si en ese momento era ciega o sorda. Tras varios intentos, decidí atarle cuerdas por todo el cuerpo. En una pierna, para avisar que algo ardía en la lumbre. En los brazos, para indicarle que alguien venía subiendo por la escalera. Con todo, fue mejor ciega que sorda. Le expliqué que si alguien se metiera a asaltarla no tendría forma de defenderse. Aumenté el grado de dificultad con una mordaza que le impedía gritar, pero ella tuvo otra idea. Los pies, querido, dijo. Pienso que ese sería mi verdadero Waterloo. ¿Cómo iría a cobrar la pensión si no pudiera moverme? No pude más que sonreír. Ya se ve la clase de viuda que serás. Inválida, pero avarienta. Procedimos. Ella dobló una pierna y sujetándola por detrás con una mano, me dijo. Mira, podría caminar así, a saltitos. Le expliqué que las cojas tienen problemas mucho peores que moverse o no moverse. De hecho, tienen mayores problemas que las tuertas. Un cojo está condenado a la soledad, expliqué. Jamás verás cojos en compañía de otros cojos. No son como los ciegos que suelen andar en fila india, como un ejército desorientado pero solidario. Hay escuelas para ciegos. Tour de ciegos. ¿Pero has visto excursiones de cojos? Tuvo que admitir que no. Un cojo no es solo un cojo. Es una fórmula compensatoria que va más allá del pie. Un cojo, siempre está cojo de la compañía de otro. Un paralítico, en cambio, es el centro de atención. Piensa y verás. No hay quien se niegue a empujar una silla de ruedas, aunque lo haga de mal modo. A regañadientes, se hincó. Trató de avanzar de este modo, pero el sobrepeso y las pantorrillas le estorbaban. Es que no puedo, dijo. Volví a sonreír. Ya verás que sin mí la vida no es tan sencilla como parece. Y aún nos queda la parálisis, añadí. La conduje al lecho y la até de pies y manos. Acostada en la cama sin poder desplazarse, ¿qué podría hacer? ¿Podrías recordarme? Sugerí. Me respondió. ¿Para qué? Para matar el tiempo, por ejemplo. Si lo único que tendrías sería el tiempo, ¿para qué querría matarlo? Dijo. Las viudas tienen una lógica implacable. Había que prepararla para cuando la perdiera. A ver, haz de cuenta que no soy el que tú crees. ¿Quién soy? Pregunté. Eres un visitante. No. Eres un asaltante. No. Eres el perro. Cuando se cansó, dijo. Tú lo que quieres es volverme loca. Está bien, admití. Dejemos este ejercicio. No conocerás esta herramienta. No, por favor, suplicó. Continuemos, te lo ruego. Los locos son convincentes hasta ese grado en que, aún revelándonos, acaban por tener la razón.